En este vídeo vamos a comenzar por elaborar el sustrato para nuestro ficus lirata o pandurata. Este ficus que se ha vuelto muy tendencia, muy de moda para llevarlo al interior de nuestros hogares. Pues sé que muchos de ustedes tienen esa duda, ¿cómo tiene que ser el sustrato? Entonces partiremos desde ahí. ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy contento de tenerlos en este vídeo. Primero que nada quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que siempre siguen mi contenido en redes sociales. Si tú aún no me sigues en redes sociales, aquí abajito te dejaré el link para que me sigas. Y además no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatoespacio.com Un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas. Lo primero que necesitamos amigos será evidentemente tierra negra. Esta tierra negra amigos tiene que ser tierra negra. No tiene que ser lodo, barro. Tiene que ser tierra negra. Esta tierra puede estar adicionada o no solo si ustedes lo quieren con compost o con humus de lombriz. Si ustedes agregan esos ingredientes, le daremos mayor nutrientes a nuestra tierra. Que de por sí la tierra negra ya tiene nutrientes. Por eso solo digo si quieren ustedes agregar. ¿Dónde podrían comprar el compost o el humus de lombriz? En cualquier vivero, tienda de plantas, también en tiendas en línea. Si ustedes quieren aprender a preparar un compost o humus de lombriz, visiten mi canal, por ahí tengo ya dos videos donde hablo sobre eso. También, ¿qué vamos a utilizar para elaborar este sustrato? Vamos a utilizar carbón vegetal. Este carbón que normalmente se usa después de la carne asada es el que yo tengo aquí. Es carbón vegetal. Si ustedes no tienen carbón vegetal, no pasa nada. No es necesario tampoco que lo pongan, pero de preferencia sí, porque le dará mucha porosidad a nuestro sustrato. También evitará que se acumulen y formen hongos. Otro ingrediente muy importante es el café. Este café, amigos, tiene que ser café en grano. Este está molido, pero es café que ya ha sido pasado por la cafetera. Ya pasó por un proceso de extracción y después es que lo voy a utilizar. Generalmente yo los voy reciclando conforme los voy utilizando en la cafetera. También vamos a utilizar hoja seca, amigos. Esta hoja tiene que estar seca. No vamos a utilizar hojas verdes. ¿Por qué seca? Porque si no, lo único que vamos a hacer es que si la hoja está verde, se va a pudrir dentro de nuestro sustrato y se va a formar ahí una especie como de mezcla medio extraña y aparte va a tener mal olor. También vamos a utilizar esta corteza de árbol. Esta corteza de árbol es la que yo me encuentro a veces ramas, palitos tirados por la calle. Pues los voy recolectando para juntarlos y ya después cuando tengo que hacer sustrato es momento de aplicar corteza del árbol que sea, siempre y cuando esté seca. Y por último vamos a utilizar también perlita o vermiculita. Este en especial, amigos, le dará una porosidad a nuestro sustrato que va a hacer la perlita que cuando nosotros mojemos, reguemos, ese sustrato nos apriete. Como no se va a apretar, las raíces van a poder crecer dentro de la maceta y evitaremos que la planta pues evidentemente muera. También va a pasar que por mucho que nosotros agreguemos agua, la perlita o vermiculita como va a ayudar a que esa agua se filtre fácilmente, vamos a evitar esos encharcamientos dentro de la maceta. Ahora sí, amigos, habiendo dicho los ingredientes necesarios para nuestro sustrato, solo vamos a mezclar. Primero, la tierra negra. Después, el café. Este café, recuerden, no tiene que ser café soluble. Porque me preguntan, ¿puede ser soluble? No, no puede ser soluble. ¿Qué va a pasar si ustedes agregan café soluble? En cada riego, pues les irá saliendo el agua de color café y pues eso no es de nada sirvió. Vamos a agregar también el carbón. Este sí tiene que ser mucho carbón. Casi vamos a doblar el volumen de esta tierra, amigos, después de agregar todos estos ingredientes. Agreguen y mezclan para que también vayamos viendo qué tanto vamos a ir necesitando. No agreguen pedazos muy grandes, amigos, pedazos pequeñitos. Si el pedazo está muy grande, pues bueno, lo rompen para que sea más chiquito. Y mezclamos. A este sustrato le falta más carbón. Vamos a seguir agregando carbón hasta que tengamos el carbón suficiente dentro de este sustrato. Como ya había mencionado, el carbón ayudará para que no se formen hongos dentro de nuestra maceta y no crezcan hongos ni en el interior ni en el exterior de nuestro sustrato. Y seguimos mezclando. Ya saben, los pedazos de carbón que están muy grandes, hay que romperlos porque no tienen que estar muy grandes. Mezclamos. Ahora sí, parece ser que ya es suficiente carbón para nuestro sustrato. Muy bien, ya es suficiente carbón. Y hay otros pedazos grandes. Y listo. Bueno, este no quiere romper, lo sacamos. Ahora, vamos a integrar nuestra hoja. Esta hoja tiene que estar seca, amigos, por favor. Seca nuestra hoja y mezclamos. Si ustedes supieran lo bien que huele toda esta mezcla entre el aroma del café, entre el olor a esta tierra mojada, que yo soy, pues, fan del olor a la tierra mojada, el carbón que le da un olor increíble porque la tierra hasta se siente más fresca, más como purificada, creo yo. Es importante que si es solo si pueden, cuando ya la hoja está bien seca, completamente seca, la podemos triturar. Miren, si eso lo pueden hacer, lo hacen para que también sea más fácil de integrar en todo el sustrato. Si las palitas no le sirven, pues, usamos nuestras manos y mezclamos. Algo que yo creo que en jardinería y en estos videos que yo les he mostrado, no sé ustedes, pero a mí me ha servido mucho, amigos, porque estar en contacto con la naturaleza, luego vivimos en ciudades muy grandes que, pues, nos cuesta trabajo ir a tener contacto con la naturaleza, ir a un bosque o estar en contacto con ella, que tener un espacio verde en nuestra casa, eso ayuda a que podamos conectar con la naturaleza. Ahora, hay un video que yo ya les había hecho en el canal donde explicaba sobre el Shinrin Yoku. Si ustedes quieren visitar ese canal donde explico cómo la naturaleza, cómo los baños curativos de bosque ayudan a nuestra salud física, a nuestra salud mental y emocional. Por ahí está ese video en el canal donde, si ustedes quieren, lo pueden visitar. Entonces, ahora estoy agregando la corteza de árbol. Esta corteza de árbol son pedacitos de ramas, pedacitos de palitos que me voy encontrando en el camino, me recojo, me detengo, los recojo y los voy guardando. Precisamente para elaborar sustrato. Este, esta corteza de árbol, esta corteza seca, le dará también muchos nutrientes a nuestro sustrato. Ayudará también a que este sustrato no se apriete, que sea mucho más poroso. Miren, si ustedes ven como ya de lo seco que está, cómo fácilmente puedo romper este sustrato. Miren, perdón, esta corteza, ¿ya vieron? Con qué facilidad puedo destruir esta corteza. Si ustedes quieren elaborar el sustrato, pero no han conseguido la corteza de árbol, les ha, se les ha complicado mucho, otra cosa que podrían hacer es ir a una carpintería y conseguir con el señor carpintero viruta o acerrín. eso también le dará los mismos nutrientes y tendrá la misma función que la corteza de árbol que yo estoy agregando aquí. Entonces, eso es para que tampoco se compliquen porque luego me dicen, oye, si no tengo eso, bueno, si no tienes el ingrediente que yo estoy diciendo, no pasa nada. podemos integrar o podemos agregar otro ingrediente. Esa es la la ventaja de esto, de jardinería y de cuidado de las plantas. Si no hay una cosa, podemos agregar otra. Entonces, mezclamos, mezclen bien, muy bien, que todos los ingredientes se integren perfectamente. yo estoy haciendo esta cantidad porque voy a llevar a un ficus lirata o pandurata y la maceta es una maceta grande. Recuerden que este árbol pues necesita un espacio grande para poder crecer. Entonces, por eso estoy elaborando bastante sustrato. Por último, que falta es la perlita o vermiculita. Esta, les voy a decir algo. la van a ir agregando poco a poco porque si ustedes agregaran todo de una vez, aquí se va a levantar un polvo blanco que no los va a dejar ni ver. Entonces, vamos a ir paso a paso. Voy a ir integrando la perlita y ahorita regreso con ustedes ya con la perlita integrada en el sustrato. Amigos, y ahora sí es momento de cambiar la maceta de este ficus lirata o pandurata. Debo decirles que este ficus tiende a crecer mucho cuando nosotros le damos el tamaño y el espacio necesario. Para eso estoy usando una maceta que es cuatro veces el tamaño en el que viene la maceta cuando originalmente lo compré. Entonces, después de tener nuestro sustrato preparado que ya está aquí listo para poder usar, ahora sí, solo vamos sacar a nuestro pandurata de su maceta original, rellenar con el sustrato que reciénmente preparamos y pondremos a nuestro ficus en la nueva maceta que será esta que tengo aquí. Como ya dije, amigos, vamos a rellenar. Les recomiendo poner primero un poco el sustrato ya preparado en el fondo de la maceta. Así. Algo así. Después de eso vamos a medir a nuestra maceta. A ver, esto me indica que le falta un poco de sustrato en el fondo. Entonces, voy a poner más sustrato. Esto que, para, ¿con qué intención lo hago? Porque no quiero que después la planta quede hasta el fondo y tape las hojitas que están aquí. Estas hojitas quiero que queden descubiertas. Que si llegue hasta así, como a este punto, pero no quiero tapar esa hojita. Por esa razón es que mido al sustrato. Entonces, ahora sí, ya tengo la medida. Perfecto. Ahí queda el sustrato. Ahora, como esta maceta dejé pasar unos días sin riego precisamente para que el sustrato no estuviera completamente húmedo y fuera más fácil poderla sacar. Entonces, solo tomo de la base de mi árbol, del tronco de la planta y solo jalo. Y miren, estas plantas cuando son, cuando están recién salidas, traídas del vivero, es muy fácil que puedan salir. Ya vieron cómo fácilmente se vino la planta. Entonces, ahora lo que haré será rellenar con ese sustrato aquí y será todo, amigos. Amigos, y terminamos de llenar por completo la maceta con el nuevo sustrato. Ahora sí, nuestro ficus lirata está completamente trasplantado. Ya tiene nuevo sustrato y está en una maceta más grande. Ahora, las preguntas que les podrían a ustedes estar surgiendo es ¿cómo tengo que regar a mi ficus? Amigos, les recomiendo que cuando ustedes observen que el sustrato en la superficie este se ha secado por completo, será momento de poner agua nuevamente. Es decir, cuando ustedes en esta parte observen que ya está completamente seco, tendremos que poner agua. Y cuando observen que esa agua empieza a salir por los orificios del drenaje de la maceta, será momento de dejar de poner agua. Y así, cuando ustedes observen nuevamente que el ficus y el sustrato se están secando, será momento de poner agua otra vez. Otra pregunta que les podría surgir es ¿dónde debo posicionar a mi planta? Este ficus sí resiste el sol directo, pero cuando ya está en una edad adulta y está desarrollado, puede recibir el sol directo. Ahorita como está pequeño y recién trasplantado, sólo recibirá sol del amanecer o el atardecer. Entonces, ustedes tendrían que posicionar a su planta en un lugar de sombra o media sombra para que el sol y los rayos que le lleguen no vayan a quemar a su planta. Después de eso, con el paso del tiempo, ahora sí, el sol, el, perdón, el ficus podría resistir el sol directo ya de a cualquier hora y ya ustedes podrían hacer ese cambio, pero para evitar quemaduras en las hojas, mejor no exponerlo de este momento al sol. Y bien amigos, así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias porque estuvieron el día de hoy acompañándome. También muchas gracias a todos los nuevos suscriptores que han seguido este canal. Amigos, si ustedes tienen alguna duda, algo no ha quedado claro de lo que vieron el día de hoy, pues aquí abajito en la cajita de los comentarios me lo pueden dejar saber que yo con mucho gusto les responderé en cuanto puedo hacerlo. Yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto de tenerlos en este video conmigo. Espero verlos muy pronto amigos, no sin antes mandarles a todos un fuerte abrazo. Cuídense mucho amigos, los veo después. Bye bye.